Con fracturas y golpes contusos, quedó una pareja luego de caer desde un puente en construcción, luego de que intentaran cruzarlo en sentido contrario sobre la vía Pijijiapa en Mapastepec. Debido a la gravedad de las lesiones, fueron llevados a un hospital. Un paseante originario de Querétaro, sin hacer caso a las recomendaciones de protección civil, se metió a bañar bajo los efectos del alcohol en las playas de Puerto Arista. El bañista de 20 años fue jalado por las olas mar adentro y se lo llevaron hasta desaparecer. Salvavidas se introdujeron a las aguas para tratar de salvarlo, pero no lo encontraron. En Jiquipilas, dos ancianos fueron encontrados sin vida en su domicilio, ubicado en la ganchería Piedras Negras. Abelardo Salinas Cruz dijo a la policía que llegó durante la mañana a la casa de los ancianos para ver cómo habían pasado la noche. Su sorpresa fue que al entrar, los encontró muertos. Peritos efectuaron las diligencias y determinaron que los hermanos, de entre 80 y 85 años, tenían golpes en la cabeza, por lo que se presume fueron asesinados. En Villaflores, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, señaló que la prioridad de los tres órdenes de gobierno es restablecer la tranquilidad que permanecía en la comunidad antes de los sismos de septiembre. No te olvides de compartir este video y seguir nuestras redes sociales para estar siempre informado, o visita nuestra página web en www.recordchiapas.mx. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!